Comenzamos, esta semana debe ser designado el vicepresidente de la república y no puede ser devuelta la terna enviada por el ejecutivo. Así lo dio a conocer el presidente de la asamblea nacional César Litardo. Los escenarios y condiciones políticas son analizados por dos especialistas. La convocatoria será el viernes o el sábado de esta semana según anunció el presidente de la asamblea César Litardo. Pero también apuntó que la función legislativa no puede devolver la terna presentada por el primer mandatario con base en el artículo 150 de la constitución. No existe en ningún lado de la constitución un procedimiento que establezca que una terna puede ser devuelta y más bien lo que hay que hacer en la asamblea es procesar los nombres como tal, ver si es que alguno tiene los nombres o los votos necesarios para poder ser electo. Sin embargo, a pesar de que la constitución no establece la posibilidad de rechazar la terna, tampoco lo prohíbe. Así lo considera Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Considerando que la asamblea nacional de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa toma sus decisiones a través de resoluciones. En este caso lo puede hacer a través de una mayoría absoluta. Y aunque ello ahondaría los problemas de gobernabilidad, esto se resuelve con votos, con una mayoría absoluta, es decir, con 70 votos. Y los cálculos políticos y más los electorales pueden ser determinantes a criterio de Hernán Pérez Luz. Lamentablemente, pues en el Ecuador entramos en esta inmadurez política de decir que, de no querer escoger a alguien porque de esa manera se lo puede ver de oficialista a quien vota a favor de tal o cual persona. Pero el escenario puede ser más complejo todavía ante un pedido de juicio político en contra de María Paula Arrón, la primera persona de la terna que aún no se resuelve. Es parte de los ejercicios de gobernabilidad, es parte de los ejercicios de negociación que existen dentro de los legislativos y ejecutivos, pero esto ahonda aún más la desconfianza que tenemos los ciudadanos al respecto del actuar de la Asamblea Nacional. Ambos analistas coinciden en que las condiciones políticas no son favorables para elegir entre la terna al cuarto vicepresidente de este periodo de gobierno. El silencio administrativo o el ministerio de la ley es otro de los escenarios posibles, pero el desenlace se conocerá hasta la hora del tratamiento del tema en el pleno y la votación respectiva. Eduardo Córdoba, Ecuador TV